Hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos sean todos al canal yo soy Malquilan y en este vídeo les traigo la guía de Cindy en Kindergarten 1 es una de las misiones más fáciles del juego no requerimos ningún objeto especial lo único que requerimos para esta misión son 3 dólares o mínimo 3 dólares con 10 centavos que podemos sacar de nuestro banco de cerdito así que teniendo esto podemos simplemente comenzar el día es una de las misiones más fáciles del juego y recién comenzado va a venir box hacia nosotros y nos va a decir que le demos el dinero cuando comenzamos el día con más de 3 dólares siempre box nos va a pedir que le demos la mitad del dinero por supuesto tenemos que decirle que si le damos el dinero a box y luego que le damos el dinero vamos a ir a donde está la profesora y le vamos a decir que box nos ha quitado el dinero aquí la profesora nos dice que puede deshacerse de box a cambio de que nosotros vayamos a provocarlo así que simplemente tenemos que seguirle el rollo le vamos a preguntar y que obtengo yo a cambio y la profesora nos dice que nos va a dar una estrellita de oro nosotros le vamos a decir ok y vamos a regresar a donde está box para insultarle aquí box nos dice que nos va a golpear nosotros le decimos bueno golpearme no va a ser que tu papá regrese por supuesto eso lo enoja muchísimo y él nos pregunta que si queremos morir y nosotros le decimos bueno morir no estaría tan mal entonces eso lo enoja muchísimo más en los va a comenzar a golpear y aquí está tenemos que llamar a la profesora la profesora viene nos salva la vida envía a box a la oficina del director y ahora sí podemos hacer el resto de la misión sin tener a box molestándonos aquí la profesora nos dice que si nosotros queremos seguirle el rollo con su misión pero le vamos a decir que no porque la misión en cuestión es otra que es la de cindy así que una vez terminado de hablar con la profesora vamos a venir aquí a donde está cindy le vamos a decir que sí que queremos ser su novio y aquí está ella nos va a dar el chicle para que lo peguemos en la cabeza del liri aquí nos queda una acción yo lo que les recomiendo es dos cosas ustedes pueden pasar la acción pero si quieren aprovecharlo todo al máximo vamos a venir aquí a donde está el nugget le vamos a decir que queremos ser sus amigos y que sólo tenemos amistad para ofrecerle la primera opción así que aquí el nugget nos da un nugget de la amistad y ese nugget lo vamos a usar para comerlo en el almuerzo con cindy en la siguiente fase del día que es la clase esta de la mañana lo primero que vamos a hacer es acercarnos a lilly vamos a pegarle el chicle en la cabeza y vamos a ir a donde está cindy a decirle que ya hemos hecho lo que ya nos pidió lilly lloró y entonces cindy nos pide que vayamos al baño para que nos lavemos la cara porque por supuesto la tenemos reventada por lo que box nos ha hecho así que vamos a ir a la puerta va a venir la profesora nos va a decir que no podemos ir al baño sin un pase así que nos va a dar uno y nosotros lo que vamos a hacer es darle ese pase al monitor del pasillo para que nos deje entrar al baño en el baño está en conserje no tenemos nada que hacer con él esta misión simplemente venimos aquí al lavadero nos quitamos la sangre de la cara y regresamos a la clase una vez entramos a la clase la profesora nos quita el pase aquí no pasa nada y vamos a hablar con cindy y vamos a comenzar a jugar a las casitas con ella le voy a mostrar rápido el diálogo que ustedes necesitan seguir para para pasar esta parte simplemente la opción 2 aquí le decimos que no solamente estamos cansados luego la primera opción le decimos aquí la primera opción luego esto también luego volvemos a repetir la primera opción luego la segunda opción luego la primera luego vamos a darle la primera opción y de esta forma ya pasaríamos el jueguito de las casitas con cindy aquí aceptamos todo lo que ella nos diga y esto nos va a llevar a la hora del almuerzo ese es el diálogo correcto a seguir porque de lo contrario vamos a tener que dar un dólar de nuestro dinero a cindy aquí vamos a ir a hablar con ella y ella nos pide que vayamos a buscar algo como en la fase 1 del día obtuvimos el nugget que vamos a comer y ella nos va a pedir que le traigamos algo vegano como cindy no sabe lo que es vegano tenemos dos opciones una podemos comprar una ensalada de monty o una galletita de perro de las que vende el conserje así que como cindy ya es bastante malvada yo voy a comprar una de las galletitas del conserje vamos a preguntarle que precio tienen y él nos dice que un dólar así que se la vamos a comprar como una pequeña venganza a cindy le vamos a dar la galletita y ella nos pregunta que si esto es vegano le decimos que sí pero bueno como ella no sabe que es vegano pues se la come igual ahora ya nos repite que quiere volver a ver a Lily llorar simplemente tenemos que seguir con su diálogo nos pide que vayamos a el cuarto del conserje a usar algo que podamos usar contra Lily así que en cuanto Cindy regresa tenemos que salir vamos a entrar aquí al cuarto del conserje y aquí no perder mucho tiempo lo que vamos a hacer es este cubo con sangre lo vamos a tomar y vamos a regresar al almuerzo aquí lo que vamos a hacer es pasar el día y vamos a hablar con Cindy nuevamente le vamos a decir que sí que tenemos el cubo con sangre y lo que tenemos que hacer ahora es subir aquí en las escaleras Cindy va a llamar a Lily y vamos a ver una cinemática muy triste la verdad pero bueno que forma parte del juego y tenemos que hacerlo obligatoriamente aquí mucho cuidado porque nos da dos opciones o tirarle el cubo con sangre a Cindy o a Lily como estamos haciendo la misión de Cindy te toca Lily así que ahora Lily bueno en pena y sufrimiento sin comentarios aquí volvemos a hablar con Cindy simplemente tenemos que seguir a partir de ahora todos los diálogos ya la parte principal de la misión se ha acabado viene la profesora a preguntar que qué ha pasado con Lily le viene a preguntar a Nugget porque este hueco lo ha acabado en Nugget y entonces la profesora le dice a Nugget que si algo le pasó a Lily por culpa de él pues que lo va a matar básicamente y Nugget le dice que no le va a dar a la profesora esa satisfacción así que bueno hasta ahí llega Nugget también una vez pasa todo esto vamos a continuar los diálogos y aquí cuando tengamos que mostrar un objeto especial del día lo que tenemos que hacer es mostrar la flor que nos ha dado Cindy como hemos hecho todas las cosas de la misión es de la manera correcta Cindy nos va a dejar que guardemos la flor que nos ha dado como recompensa por ser entre comillas unos novios espectaculares básicamente y bueno ese es otro objeto especial que vamos a necesitar para otra misión así que eso ha sido todo para la misión de Cindy amigos espero que les haya gustado si les ha ayudado suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos yo soy Malquilán y nos vemos en el próximo video adiós